Bueno, también les contamos que aunque el reciclaje todavía no se practica por la gran mayoría de los barranquilleros, es un tema que ha ido ganando terreno, como en el mundo, también en la ciudad. Las campañas que buscan generar conciencia ayudan a que se practique. Se estima que en un promedio tan solo un 42% de las familias reciclan de manera adecuada en Barranquilla. La gran mayoría no lo hace por desconocimiento o por la falta de tiempo a la hora de apartar los desechos sólidos orgánicos de los aprovechables. Pese a ello, las campañas que se hacen en la ciudad han servido para que cada día sean más las personas que toman conciencia y hacen una selección correcta de sus desechos. Algunos recicladores se quejan de no encontrar la basura correctamente dispuesta, por lo que tienen que buscar y seleccionarla ellos mismos, lo que causa desorden y malestar entre la comunidad. La Secretaría de Gestión Social de la Administración Local ha sido fundamental en asocio con la AAA en las campañas informativas que buscan que cada vez más barranquilleros se sumen a las buenas prácticas de reutilización de los desechos sólidos. Tristemente no lo hacen, no lo hacemos. A veces se nos olvida y se nos dificulta tener ese entendimiento de que nuestro planeta se destruye cada día más y no tenemos esa conciencia de reciclar. Están reciclando los que recogen la basura. No tienen en cuenta a veces de dividir los materiales, sino que todos los echan juntos y la verdad es que no debería ser así. Tendría que cada uno clasificarlo como material orgánico y materiales de plástico. Bueno, hablando de reciclaje en Barranquilla, que por demás se ve hermosísima el día de hoy, se inició una campaña que busca entregar zapatos a los recicladores que todos los días recorren las calles en busca de este material. La meta inicial son dos mil pares de zapatos. Luis, usted nos cuenta exactamente cómo se puede ayudar a la meta. Gracias, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Mire, son dos puntos habilitados. El primero es la alcaldía distrital de Barranquilla. Estamos hablando de la calle 34 con carrera 43. En este punto se están recibiendo los zapatos para estos recicladores. Y el segundo punto es en el centro comercial Mall Plaza. Allí también encuentran otra estación donde reciben estos zapatos que hace parte de una campaña muy bonita que busca que los recicladores tengan un calzado cómodo y adecuado para hacer su trabajo. En estas estaciones ubicadas en la alcaldía de Barranquilla y en el centro comercial Mall Plaza, los barranquilleros podrán donar los zapatos nuevos y los usados en buen estado. Este calzado será entregado a los recicladores de la ciudad como un detalle a su bonita labor. La campaña fue propuesta por la fundación Recicla LATAM en unión con la alcaldía distrital de Barranquilla y busca como meta inicial recolectar cerca de dos mil pares de zapatos. Los recicladores en Barranquilla recorren un total de 15 kilómetros diarios aproximadamente arrastrando pesadas carretas en busca de material que se pueda reutilizar y la mayoría de ellos no cuenta con unos zapatos en buen estado. Por eso, el llamado es a los barranquilleros de buen corazón para que se pongan en sus zapatos. Desde la fundación Recicla LATAM en alianza con la alcaldía de Barranquilla y con el apoyo de San Miguel Industria y Apropet lanzamos la campaña Ponte en sus zapatos. Una campaña con la que queremos agradecerles a los recicladores por recolectar el material en nuestras casas todos los días y ser nuestros héroes ambientales. Es por eso que quiero invitar a todos los barranquilleros a que lleven sus tenis nuevos o tenis viejos en buen estado a los puntos que hemos dispuesto en el Mall Plaza. Bueno, aquellos que tengan zapatos que nos donen para poder caminar, mire, vea. En chacleta. Ya. Hace muy duro. Claro, duro. Se jode uno.